Durante toda esta semana, finalizando un poco el programa de talleres culturales, de talleres municipales 2022, ya realizamos más de 50 cierres en cada uno de los lugares, en cada uno de los espacios de este programa, que es para nosotros de los más importantes, con más de 100 actividades para toda la familia, y pasando un poco a lo que es el mes de diciembre, a lo que son los eventos tradicionales para estas fechas. Estamos acompañando una nueva propuesta de colectividades, que se va a realizar este próximo sábado en el Patio de la Cultura, que las instituciones nos vinieron a plantear una idea que para nosotros es muy potente y muy valiosa, que es retomar ellos mismos la organización de esta fiesta, que es su fiesta, que la veníamos de hace unos años haciendo desde el municipio, en conjunto, y a través de este crecimiento se animan a encarar los de las instituciones, y eso para nosotros habla de la fuerza que tienen estas instituciones y las ganas, así que dijimos sí desde el día uno. De hecho este año ya la habíamos organizado en marzo, repetimos dos fiestas en un año, no nos importó, nos pareció bien, y van a tener esta primera nueva experiencia, porque hace muchos años la hacían ellos, y vamos a estar acompañándola, que seguramente será con mucho éxito. Y luego ya pasando a lo que va a ser el tradicional concierto navideño, con la banda municipal José Cezanelli, junto a Grupo Temporal, el 8 de diciembre en calle Alem y San Martín, donde además de este concierto se va a realizar el tradicional encendido del árbol navideño, que ya se está armando en este momento. Bien, amplia actividad, que la gente puede participar libremente, e ir a visitar lugares que van a quedar muy lindos, como la parte del patio del verde, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora para el 8 se va a habilitar solamente el sector del árbol, pero poquitos días después ya se va a poder disfrutar de este patio del verde, que viene quedando verdaderamente hermoso, y bueno, nuestra forma de acompañar un poco todo eso es planteando este concierto nuevamente en ese sector. Sabemos que nuestra banda municipal convoca a muchísima gente, la verdad que este show lo realizaron hace muy poquito en el italiano, con salas totalmente llenas, y es un espectáculo impresionante para ir a verlo, un espectáculo donde podemos disfrutar de nuestra banda, tocando folclore argentino, junto a un gran grupo de folclore de la ciudad, y bueno, es verdaderamente de mucha calidad, pero además un festival muy festivo, con mucha alegría, y creemos que va a gustar mucho en ese sector con el gran árbol navideño detrás. Y todos estos eventos son gratuitos, como decía Miguel, tanto Feria de Colectividades como el concierto navideño, se puede ir con su reposera a disfrutar, porque también Colectividades va a tener espectáculos sobre el escenario, va a haber ballet tradicionales de la ciudad, y algunos invitados de la región, y un grupo también de la ciudad Rosario, que se llama Jarana Paraná, que es un grupo de cumbia tradicional estilo colombiano, estilo centroamericano, que verdaderamente también es muy bueno. Así que es un diciembre de bastante movimiento, y ya preparando todo lo que se viene para el verano, con las tardecitas del ANFI, con carnavales, con festival de folclore, que lo venimos potenciando, y este año tenemos una propuesta muy buena también. Así que estamos trabajando en lo que tenemos, ahora, pero ya pensando en lo que se viene también. ¿Cuánta gente participó en los talleres? Porque todos los años hay un récord de participación. Y la verdad que venimos de dos años de pandemia, donde veníamos acomodándonos a la situación, y ya este último tiempo que pudimos retomar la normalidad, fue récord, te diría absoluto, porque nunca nos había pasado que el primer mes, o las primeras semanas en algunos casos, los talleres se llenaban. Siempre era un crecimiento natural, en el boca a boca, en la publicidad. Este último año, tuvimos prácticamente llenos la mayoría de los talleres, en algunos casos tuvimos que abrir nuevos talleres, como nos pasó con talleres para la tercera edad, como nos pasó con talleres para niños. Así que eso marca también un poco el éxito de este programa, que lo utiliza más de 3.000 vecinos de la ciudad, que tenemos desde los más chiquitos hasta la tercera edad, también con un pilar muy fuerte, anclado en la discapacidad, y en trabajar diferentes cuestiones. Y marca un poco, como te decía, el éxito que ha tenido este programa, que ha comenzado con 20 talleres, hoy son más de 100, que comenzamos en 5 o 6 puntos, hoy estamos en más de 20, que empujó para que en los barrios donde no había lugares, se generaran, como el espacio, el Centro Comunitario Sentires, en Juan Bejusto en 1900, que no existía, y por la necesidad de ese sector de tener un lugar, el municipio intervino y generó un centro cultural allí, el Centro Comunitario Villa Argentina, que pasó un poco lo mismo, y el Centro Comunitario de Barrio Sur, que es Brasil y Quintana, que se está desarrollando en este momento, ya tiene su canchita de fútbol, ya tiene su aula con apoyo escolar de lunes a viernes, y bueno, eso te marca la potencia del programa, es un programa que te pide cada vez más, y que bueno, siempre por el acompañamiento de nuestro intendente, y entendemos, porque lo hemos charlado, que en la nueva gestión de Sara va a continuar ampliándose este programa, es un programa muy importante para el desarrollo de los marcos cuarense. ¡Gracias!